Mucho contenido, estoy contigo Julio, invitados especiales, pero vamos con el doctor Cruz Geminian, de la realidad humana, por donde yo sale. Aquí está, aventura, tenemos al doctor Cruz Geminian. Y aquí estamos conversando con este amigo que en el municipio de Consuelo va a declarar el 30 de junio hijo meritísimo, doctor Cruz Geminian. Consuelo San Pedro de Macorís. El ayuntamiento. La alcaldía, ¿no? La alcaldía. La alcaldía lo va a declarar hijo meritísimo. Lo declaró ya. Lo declaró. Visitante distinguido del municipio de Consuelo. Perfecto, entonces. Visitante distinguido. Vamos a esto. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? No, amigo, rápidamente, rápidamente, quiero felicitar a una persona que para mí ha sido uno de los mejores funcionarios jamás pasado por el país. Esto es Mojica, en la onza. En la onza. Tú sabes que... Mojica, en la onza. Excelente. Y tú sabes, y a Dori Peralta, su asistente. Dori no es que está pirando a... Dori aspira por la circunción. No, no, y va a ganar. Dori Peralta. El apoyo. Vamos rápidamente. Este joven me lo encuentro aquí. Vamos parado. Vamos parado. Vamos parado. Me lo encontré aquí y me llamó la atención. Este joven vino aquí una vez con muchísimos clavos que no podía caminar y quiso venir a decir algo aquí. ¿A qué tú vienes? Yo vienes a darle gracias aquí en el canal por un problema de un clavo que yo tiene y yo resolví aquí. Yo vienes a eso. Muchísimas gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Eso es raro. Te viene a dar la gracia. Es un hechiano obrero que no podía trabajar. Esta joven, porque estamos rápido contra el tiempo, tiene un niño. ¿Qué tiene tu hijo? Parálisis cerebro. Y necesitaba la suma de 25 mil pesos para varios estudios. Eso... E inversiones, Manuel Cabrera, aportó una parte. 15 mil pesos. 15 mil pesos, exactamente. Disculpación José Lito, disculpación Richard Tiro, son los 10 mil. Ahí tiene su 25 mil pesos. Exactamente. Así que el caso... ¡Caso resuelto! Caso resuelto en inversiones, Manuel Cabrera. Qué buena noticia. Este joven es un padre de familia. Recibió un accidente y lo abandonaron, evacuó por aquí. ¡Oh, Dios! Sí, sí, Dios mío, no es una nada, papá. No, no es una nada. No, es una realidad que hay... Es una realidad que hay que vivirla. Claro, claro. Hay que vivirla. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es una realidad. La pornografía, la enquerosidad que presenta... Pero no es ahora. Sí, a esta hora está bien. Mira. Él necesitaba, en nombre del hospital Marcelino Vélez Santana, para correr a Siruía, 25 mil pesos. De esos 25 mil pesos los envió un amigo nuestro que vive en Filadelfia. Si, él no quiere que se diga su nombre. Sí, que yo hablé con él el sábado. Ok. Así que tiene tu 25 mil pesos. ¡Caso resuelto! ¡Caso resuelto! El amigo de Filadelfia, que no me hizo que le dijéramos su nombre. Gracias de todo corazón. ¡Gracias, mi hermano! ¡Nadie envió un centavo! ¡Nadie envió un centavo! Entonces, este joven necesitaba 5 mil pesos. La fundación se lo dio. Sin embargo, hay una señora aquí. Ahí tiene tu dinero. Pase por aquí. Sí. Caso resuelto también. Gracias, señor. ¿Cuántos casos? ¿Y su hijo? Ojo a qué rico. Valerio. Marisol Valerio, que está presente. Ojo a eso, sí, señor. Gracias. Vino en varias personas, venían a traer ayuda. Y hoy trajo 700 dólares para casos que se vayan a presentar. Gracias, el alma. Gracias, Marisol. Gracias, Marisol Valerio. Gracias, Marisol Valerio. Gracias, Marisol Valerio. Entonces, los casos, los casos, los casos, los casos. Maravillosa, gracias. No, ven aquí todo delante. No, ahí ya. No, porque el caso es especial. Este señor, yo tengo mi asunto organizado. Muy bien. Adelante, ok. Este señor, este señor es un padre de familia. Un corrientazo de ojos inválidos, totalmente. Una trombosis. Ah, una trombosis, porque estaba confundido. Entonces, ¿qué es lo que él pide aquí? ¿Qué es lo que usted necesita? Un frizzle falco para enfriar agüita, refresco y todo eso. ¿Qué? Un frizzle falco. Un frizzle. Un frizzle. Esto es 14,000 pesos. Pues, un frizzle. Y algo para sorprendido. ¿Quién quiere? ¿El doctor Oviedo? El doctor Oviedo. Ok. ¿Aló? ¿Aló? ¿A lo doctor Oviedo? Sí, adelante. Bueno, yo le felicito, como siempre, a todo el equipo del show de mediodía. Especialmente, Iván Ruiz, a todo el equipo. que también lleva soluciones a tantas personas y nos estamos sumando si justamente, este es un caso que nos motiva a servirle a esta persona fíjense que no está pidiendo ni siquiera dinero sino una herramienta para él producir la fundación Oviedo va a ser el aporte del Trichet caso resuelto a los otros Oviedo muchísimas gracias venga por aquí ¿qué es lo que usted necesita? ¿qué es lo que usted necesita mamá? yo necesito hacer estos tres estudios hacen, mirelo ahí y es un medicamento esos son 11.500 pesos yo soy sobreviviente del cáncer 11.500 pesos eso puede dar la mitad la fundación de José Lito y la fundación de Richard Ortiz pues entonces ya Manuel Cabrera resuelve este caso Manuel Cabrera como siempre caso resuelto póngase por allá gracias hermano por el apoyo esta gente necesita me encuentro en la calle y así ella anda la capital entera pero ella vino aquí y me pidió que la trajera para pedir algo ¿qué es lo que usted necesita? yo quiero una silla automática de la silla eléctrica así que si alguien tiene una silla eléctrica que no la esté utilizando una silla eléctrica no porque eso es para matar gente una silla automática una silla de ajá bueno, es eléctrica o mecánica una silla mecánica eso pasó a la historia ventura ella necesita una silla mecánica mecánica o electrónica para desplazar no, 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 es eléctrica es porque mecánica son todas una silla automática vamos a hacer el llamado nuevamente doctor hagamos el llamado yo te prometo que esa silla con Dios delante que la vamos a entregar aquí el próximo jueves oíste ok caso resuelto caso resuelto que linda la obra que linda la obra que linda mira dame aquí angelito reiterar que la alcaldía de Consuelo ¿verdad? declaró hijo meritísimo al doctor Cruz y Minaya no, la alcaldía del municipio de Consuelo en resolución de fecha 5 del mes de ahora de junio declara al doctor Cruz y Minaya visitante distinguido del municipio de Consuelo el acto se va a celebrar el domingo 30 domingo 30 de ahora de junio a las 11 de la mañana allá en el municipio de Consuelo visitante distinguido gracias Julio gracias bueno bueno